¿Fácil o no? Fácil, fácil. ¿Ves? Hasta, si lo pudo Braulio, todo lo pudo. Si yo lo pudo hacer, creo que todo, sí. Ya, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sin Receta. El día de hoy estoy con May, cofundadora de la repostería El Rincón de Mi Queque. Hoy nos va a enseñar a hacer un postre. Mary, ¿cómo estás? Bien. Mucho gusto. Hoy día te vamos a enseñar a hacer muffins de fresa, que son unos quequesillos simples, como para que puedan hacer en casa, pero con unas frutas para que sea algo más agradable. ¿Y a cuántos muffins más o menos van a salir hoy día? De esta receta más o menos van a salir unos 8 grandecitos, como para que puedan compartir en la familia. ¿Y la inversión para esto? No más de 10 soles. ¿No más de 10 soles? Ah, sí, baratazo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo empezamos entonces? Ya, primero nos vamos a poner los mandiles. ¿Ok? Cada uno con nuestros mandiles. Cada uno con los mandiles. Ah, muy bien. Hoy día vamos a aprender a hacer un muffin de fresa. De fresa. Espero que no sea difícil porque la verdad soy bien inútil. En realidad es súper fácil. La idea es que puedan variar, ¿no? Si no tienen fresa, pueden poner arándanos, kiwi, no sé, la fruta que tengan en casa o sin fruta, ¿no? Ya. Y es esa. Ya, entonces, ¿cómo empezamos? Vamos a comenzar echando acá el huevo, el azúcar y ralladura de limón. Ok, un huevito. Un huevito. Un huevito. ¿Cuántos gramos más o menos hay de azúcar? De azúcar, más o menos 40 gramos. ¿Sí? ¿40 gramos? No, más mucho. Ya. Sí, la idea es que no sea tan dulce, ¿no? Ya, perfecto. Echamos todo. El azúquita y esto, ¿no? Ajá, y la ralladura de un limón. Ya que sí, lo movemos, ¿ya? Que esté todo bien integrado. Tienes pinta de reposar. Tienes pinta de pastelero, o sea. De pastelero. Ahorita vemos qué pedo. Ahora, mientras vas batiendo, vas a ir echando lo que son los líquidos. En este caso es la leche. ¿Ya? ¿Es leche evaporada? Sí, pero es leche evaporada, pero combinada con agua y un poquito de limón. Ah, ok. Que en la repostería se llama leche cortada. Ya. Que se puede cortar con limón o vinagre, en caso no tengan, ¿no? Ok, perfecto. Y la materia grasa, que en este caso va a ser el aceite. El aceite. Para los macoines, por lo general, siempre es aceite, para que sea más esfonjocito. Ok. Para las tortas, por lo general, son mantequilla. Ok. Listo. Entonces, te voy echando la leche mientras te vas moviendo. Y ahora te voy echando el aceite. El aceite. Listo. Y ya, sigues moviendo bien. Seguimos moviéndolo. Muy bien. Vas batiendo. Ahora te voy a echar la vainilla. ¿Ya? Para que tenga un toquecito de sabor a vainilla. Solo un poco, nada más. Es mucho rico. Una vez que está... Es rápido esto, ¿no? Es rápido. Sí, es rápido, ¿no? Sí. Súper rápido. Ya sabes, para que hagas en tu casa. Para que hagas en mi casa, ya. Para que sorprenda la novia. Ahora vienen... ¿Qué sigue después de esto? Que son las harinas. Las harinas. Es la parte final. Cuando vamos a echar las harinas, ya no vamos a batir así, sino envolvente. Ah, ok. Así, vamos a poner así. Para que le puedas dar aire y pueda hacer que los muffins suban. Ah, ok. O sea, crezcan en el horno. Porque si batimos así a la loca, se van a quedar chatos, ¿no? Entonces, un secretito es que sea envolvente. Ok. Ajá, sí. Cuéntame, ¿todos los queques que haces acá en el rincón de mi queque son a mano? Todos son a mano. Todo es casero. No se usa conservantes ni nada. Ya, perfecto. ¿Tocan? Ya. Entonces, acá tenemos polvo de hornear, más o menos una cucharadita. Ya. Y lo vamos a... ¿Es royal? ¿Es royal? Sí, ajá, que es el royal. Yo lo uso por royal. Cuando me mandaba a mi mamá a comprar... Ah, no compré royal. Sí. Pero es la marca en realidad eso, ¿no? Ajá, en realidad es la marca. Hay distintas marcas y esto es un poquito de sal, una pizca, para que... Igual cada postre, por lo general, tiene que tener sal y si no lo tiene, a veces la mantequilla también tiene sal, ¿no? Para que tenga ese toquecito. Perfecto. Entonces, voy a mezclar acá un poco y yo te voy a echar de a poco mientras tú vas a envolver. En este caso ya hay que hacer mezclado de esta manera, ¿no? Muy bien, buena luna. Ya, muy bien. Vas haciendo acá, ajá, hasta que desaparezca la harina y te voy a echar de a poco. Muy bien. Ahí te vamos a poner tu calificación, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Paso la prueba o no? Dependiendo de cómo... ¿Y ya me puedo casar o no? Vamos a ver, vamos a ver. Estás en estudio. En estudio, a ver. ¿Pasamos la prueba o no? A ver, esperamos que mi señorita viendo esto ya me apruebe. ¡Buen intento, paposo! Está haciendo méritos. Está haciendo méritos. Cambie de yerno. Cambie de yerno. Ahí te voy a echar todo el... Y entonces vas a mover hasta que desaparezca toda la harina. Toma su tiempo, ¿ah? Toma su tiempo. Y es eso, ¿no? Hacer un postre con dedicación, con amor, para que al final sale algo... Pero puede ser como que un domingo, un sábado por la tarde, ya salen al trabajo de repente, puedes animarte a hacer algo así, ¿no? Claro, ¿no? Y sobre todo si hay niños, unos niños para que vayan... Mientras como que van jugando, van haciendo y ya tienen su postre en casa, ¿no? Es verdad, es verdad. Y bueno, si les da mucha flojera, solo escriben al ricote de mi cake y ya está. 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 Para que pidan rápido. ¿Y ahí que sigue? Creo que ya está, ¿no? Entonces, la masa ya está. Ya está. Así como está, se puede hornear. Ya está. Pero, si queremos que tenga algo adicional, podemos echarle chispita de chocolate, fruta. En este caso, le vamos a echar fresa. ¿Ya? Fresa picada. No entera porque va a ser muy grande, ¿no? La idea es que esté proporcionada y cuando muerdas, encuentras esos trocitos de fresa. Listo. Entonces, te voy a echar toda la fresa y lo mueves ya despacio solamente para integrarlo. Hasta ahí ya está, porque la idea solamente es que la fresa se integre con la masa, ¿no? Ya. Entonces, con dos cucharas agarramos y con la otra cuchara nos ayudamos a vaciar. Ah, ok. Solo se va a echar hasta la mitad, porque la otra mitad es lo que va a crecer en el horno. Listo. Ya. Entonces, hasta ahí ya está. Ah, no. A ver tú, a ver si aprendiste. A ver, vamos a ver. Entonces, más o menos de esa masa deberían salir ocho muffins de acá. ¿Debería? Sí. Ya. Va a ser un poquito más, creo. Trabajoso, ¿no? No, sí. En realidad, si cada postre es así, la idea no es hacerlo por hacer. Sí, claro. Hay que tener paciencia para esto, cosa que no tengo. Pero por ti si gritas lo hago. Escucha ya. Ya, listo. Ya, entonces ahora esto se va al horno por más o menos entre 20 a 25 minutos a 180 grados, más o menos. Ok. Ya, para eso previamente se tiene que precalentar el horno. No puede meterse de frente porque no funciona, no te va a ayudar y no te va a salir bien. Entonces, ahorita vamos a meterlo al horno, ¿ya? Ok. Y bien, después de 25 minutos salieron los muffins. O sea, tu suegra te va a aceptar porque salieron bien. Ah, salieron bien. Señorita, yo soy dedicado. Ay, ajá. Ahora, si desean, lo pueden comer así, ¿no? Para en casa o un nochecito o no sé, para la lonchera del niño, ¿no? Pero si quieren algo ya más decorado, lo que tenemos acá es un frosting de queso crema. ¿Ya? Ya, que es a base de queso crema, un poquito de mantequilla, azúcar en polvo para hacer una pequeña decoración. Entonces agarramos, bajamos todo de la crema bien, le damos vuelta para que esté bien presionado. ¿Ya? Y vamos haciendo la decoración. En este caso podemos hacer, por ejemplo, una rosita. Ah, mira. Y puede quedar así, ¿no? Entonces, a ver, tú con tu boquilla puedes hacer... Lo bueno es que esta cremita tiene un sabor agradable. Igual lo puedes probar, ¿no? Pues a base de queso crema. Entonces, contrasta con... Está muy rico. Con el muffin. Con el muffin, ¿no? Está... Ahora vamos a probar el postre, ¿qué tal está? Para que los muffins tengan una decoración o algo ya más llamativo, ya sea para cumpleaños o un evento que quieran tener, los podemos decorar, ¿no? Ya no con cremita, sino ponerle algo adicional. En este caso, por ejemplo, hemos hecho unas estrellitas con masa elástica. Las masas igual lo pueden encontrar acá en las tiendas. Y la podemos colocar así en algunas, ¿no? Ya le da otra vista. O podemos colocarle perlitas que también venden, que son de colores. Acá tenemos lenquitas, celestes o plomas que también nos colocamos, ¿no? Ah, ya se ve mucho mejor. Incluso mis decoraciones están moses y ya. Y le cambian la cara. Lo realza, ¿no? Lo realza algo. Entonces ya depende de cada uno del gusto y del ingenio, ¿no? Puede colocarla. Es más, si no les gusta mucho la masa, entonces podrían colocar alguna fruta, ¿no? También. Si les sobra un poquito de fresa o arándanos, las colocan encima con una hojita de menta y ya está. La decoración más linda, ¿no? Bacán. Para un regalito o algo. Simple, sencillo. Me dijiste cuántos he invertido en esto más o menos. Más o menos 10 soles. 10 soles. Va a variar dependiendo de la fruta, ¿no? Y la cantidad también que quieras hacer, ¿no? Ajá. En este caso han salido 8 o incluso hasta 10 podrían salir, ¿no? De una media preparación. Pero ya es como para un nochecito, ¿no? Y fácil o no? Fácil, fácil. Hasta, si lo pudo Braulio, todos lo pudo. Si yo lo pudo hacer, creo que todos, sí. ¿Puedo probarlo? Sí, claro. Vamos a probar qué tal está. Este mejor. El que hice yo. El que hice yo. El que hice yo. El que hice yo. Vamos a probar qué tal está. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu muffin? Suave. Muy agradable. Muy rico. De verdad. Es posible hacerlo, ¿no? Es posible, es posible. La idea es esa, ¿no? Que puedan combinar, usar cosas que tengan en casa, a los que le sobre fruta. A veces te sobra fruta, en vez que se mal logre, lo guardan, ¿no? Y lo usan para un postrecito. Pero los ingredientes son sencillos también, ¿no? O sea, lo puedes encontrar en la bodega de esquina. Todo lo que tengo en casa, ¿no? Azúcar, huevo, aceite, harina, nada de otro mundo. Todo lo que puedan tener en casa. Y pueden tener unos quequesitos o unos muffins. Unos muffins. Sencillo, simple. Está muy rico, Mary. ¿Y dónde pueden contactar, Mary? ¿Para que pidan estos postrecitos u otros? Sí, nos pueden contactar en Instagram o Facebook, como El Rincón de Mi Queque. O escribirnos al número 992-589-128. Ah, igual vamos a poner acá abajo, esos números, para que lo puedan contactar, que están muy, muy buenos, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Sí. Y así termina este nuevo episodio de Sin Receta con Mary, cofundadora de El Rincón de Mi Queque, que hace unos potres muy ricos, la verdad. Ya me invitó antes un pie de limón también que estaba buenazo. Y hoy vamos a aprender a hacer unos muffins, ¿no? Que está muy sencillo, lo pueden hacer en casa. Está muy simple. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a Grupo Jacobo Dent, DISAF, Imperio Chanca Hotel, El Volcán Pulsar.